Hay hincas para tener su ganado. 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 Con buenas vías. Estos hincas tienen muy buenas vías. Hay hincas para tener su ganado. Unas vías comerciales. Por eso este es el mejor momento de comprar una finca. Aquí en el Sao Güell de la Florida. Porque los precios están muy baratos. Son vía, son fincas casi que dentro de la ciudad. Hincas de Calonado son puertos internacionales. Con muy buenas casas. Este es el momento de comprarse su ganado. Llamé a Sergio Jaramillo. Con mucho gusto lo atenderemos. Aquí tienen para los viveros. Los viveros donde cultivan. Estos viveros cultivan todo tipo de plantas. Hincas. Hincas todas cerca al mar. Llámenos para atenderte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.